Buenas tardes. En este sencillo ejercicio de proporcionalidad, donde aparece la noción de tanto por ciento, se pide que calculemos el 4% de 25 euros y 50 céntimos. Entonces vamos a poner aquí una especie de tablita con dos filas y en la primera celda de la primera columna vamos a poner unos rótulos que corresponden a las magnitudes que aparecen en escena aquí. Entonces una magnitud es el total, el total de algo, y otra magnitud es la parte del total, parte del total, de la totalidad. Ahora, fijémonos que ese 4% significa que de 100 unidades que consideremos que es el total, la totalidad, escogemos 4. Entonces, 4 de 100, de 100, tomamos 4. Entonces, de 25 euros con 50 céntimos, que representa el total, ¿qué parte proporcional corresponde a la que llamamos x? ¿Cuál es el valor de x? Entonces fijémonos que es una proporción directa, porque cuanto mayor sea la totalidad, mayor será la parte. Eso quiere decir que es una proporción directa, o una regla de 3 directa, si se quiere llamar así. Entonces, de aquí, estableciendo la proporción, tenemos que de 100, vamos a poner los números que están en las celdas de la primera fila en los denominadores, y los números que están en las celdas de los numeradores, en ese orden, los ponemos, digo, en los numeradores. Es decir, 4 y x, a 4 le corresponde 100, y a x le corresponde 25 euros y 50 céntimos. En fin, eso es muy importante, es muy importante que insistamos en ello. La parte azul va en los denominadores, y la parte, vamos a poner, amarilla, va en los numeradores. Si la proporción fuese inversa, entonces, esa asociación de colores, que nos ayuden a manejar las proporciones, iría de otra forma, iría al revés. En otros problemas de proporciones que no serán directas, sino inversas, ya se verá cómo se hace. Entonces, esto es una ecuación de primer grado, en lo que hace falta ahora es determinar cuánto vale x. Entonces, como ya sabemos que por las reglas de transposición de términos, como la cantidad 25,50 está dividiendo en el segundo miembro, pasará multiplicando al primer miembro. Por lo tanto, nos quedará x igual a 4 partido por 100, y por 25,50. Bien, entonces, multiplicamos 4 por 25,50, y eso nos da 102. Y al dividir por 100, esa coma se corre dos lugares a la izquierda, y nos da 1,02. Es decir, 1 euro y 2 céntimos de euro. Ahí está. Bien. Pues eso es todo. Espero que se hayan entendido y hasta la próxima. Gracias.